El pasado 9 de mayo la Superintendencia Nacional de Salud emitió una resolución en la cual concede una prórroga de seis meses a la agente especial interventor Víctor Pedraza para continuar su labor de inspección, vigilancia y control en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, el cual asegura que esta decisión es tomada, ya que luego de la evaluación se evidencia un avance del 67%. Dentro de los considerandos que establece la resolución, menciona que se ha venido haciendo una evaluación del avance de la intervención, interpreta la Superintendencia y el Comité de Seguimiento que se tiene un avance del 67% de cumplimiento de esos hallazgos, que en el caso cuando yo entré el 4 de enero a tomar posesión de la intervención, se tenían 22 órdenes de medida que se debían cumplir. Para esta resolución y en este término de los cuatro meses se determinan 16 órdenes de medida que hay que acatar, eso quiere decir que hemos avanzado en seis medidas con un cumplimiento satisfactorio. Sin embargo, para el economista, el gran reto en estos próximos seis meses será fortalecer la prestación del servicio, en especial la asignación de citas, que es uno de los aspectos que más genera inconformidad en la comunidad. Mi trabajo en estos seis meses está concentrado en llegarle a la comunidad con aspectos como mejorar el acceso a la asignación de citas. Para eso, a partir de este momento, del 10 de mayo, mejoramos las condiciones tanto tecnológicas como infraestructura para tener un mejor agendamiento de citas a través de no solo el contact center, de las llamadas telefónicas, de los sistemas tecnológicos como el WhatsApp y como la página web, para también lograr descongestionar. También estamos mejorando la oferta en lo que tiene que ver con consultas de especialidades y consultas de medicina general. La prórroga se extenderá hasta el próximo 9 de noviembre del año 2022 y la comunidad en general estima que sea esta la intervención forzosa administrativa, la que de una vez por todas desoluciona las diferentes problemáticas que se presentan al interior de la institución y que son las que terminan afectando la prestación del servicio a toda la ciudadanía.